Este año participamos con el proyecto de detección de lesiones óseas por medio de bioimpedancia en el concurso de la Fundación Empretec del Banco Nación y hemos pasado a distintas instancias y hemos llegado a la final y hemos sido reconocidos como uno de los ganadores en lo que es la categoría Soluciones para Comunidades. ¿De qué forma se puede explicar en qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto venimos trabajando hace varios años desde una hoja de papel en blanco y empezar a ver cómo se podía buscar una alternativa a los rayos X y básicamente lo que hoy tenemos es ya un dispositivo portátil con el cual estamos haciendo pruebas en el Hospital Regional de Ushuaia en el servicio de ortopedia y traumatología junto con el doctor Eloy Flaherty distintos servicios, radiología, quirófano, emergencias y demás y lo que estamos haciendo es con esta tecnología empezar a validar nuestra hipótesis de que se pueden detectar lesiones por medio de bioimpedancia como alternativa a los rayos X. Este proyecto ya tiene muchos años de trabajo. ¿Qué se siente el poder lograr ver los avances? Porque muchas veces se hacen proyectos que no concuerdan o que no logran los resultados que uno esperaba y después de 7 años que los resultados sigan dándose y que se siga apoyando, ¿qué le genera? Y en principio 7 años con una pandemia en el medio casi que te diré me parecen como varios más sobre todo porque trabajar sobre seres humanos implica un montón de normativas y cuestiones que uno debe poder acompañar que gracias al Ministerio de Salud de la provincia lo pudimos ir resolviendo de un modo bastante pragmático pero la verdad es que es un recorrido bastante arduo sobre todo en estas cosas uno quizás cae más veces en frustraciones que en éxitos porque el objetivo es uno pero las caídas en el camino, los tropezos en el camino quizás son varios entre nada hemos sufrido gente que ha renunciado a la universidad y se ha ido que eran piezas fundamentales en el equipo de trabajo y uno se tiene que recomponer, volver a sincronizar el trabajo dentro del equipo y demás así que nada, la verdad que es una gran alegría sobre todo poder poner y visibilizar a la ciencia y la tecnología fueguina a un nivel nacional en lugares donde la verdad es que nunca antes se pudo alcanzar en proyectos de esta talla tecnológica biomédica hoy esto es nuestro trabajo pero generar un dispositivo que no solo brinde mejores condiciones de salud para la atención de montaña y demás, en ambientes urbanos también se puede aplicar uno puede tener un accidente en cualquier lado el mayor sueño si queremos llamarlo de alguna manera sería que esto se pueda llegar a desarrollar en la industria fueguina dándole trabajo a nuestra propia comunidad y soluciones no solo a la Argentina sino al mundo Usted hizo mención a que ciertos compañeros del equipo por distintas cuestiones han debido abandonar el proyecto ¿a quiénes se les puede llegar a agradecer el formar parte de esto? No, el equipo de trabajo está conformado por Guillermo Pritching que es profesor también en Casa Estudio Alejandro Caruas que se acaba de recibir de Ingeniero Industrial aquí en la universidad tenemos compañeros no docentes como Pablo Fumega bueno, Agustín Meiling es quien se fue que tiene mucho, mucho que ver con el desarrollo de la electrónica y bueno, después hay partes que se van dando mismo dentro de la universidad que son quienes ayudan en lo más administrativo y demás que son otros compañeros no docentes de lo que llamamos el IDE y demás pero ellos son el núcleo duro de nuestro proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!